Una nueva entrega de algo que ya venimos haciendo con mucho éxito, gracias a Dios, desde hace un par de años, que consiste en proponerle a la gente que trabaje con nosotros, armar pequeños grupos en los que la propia gente nos diga qué es lo que quiere hacer por su barrio, qué es lo que le preocupa, cómo puede trabajar en su barrio, y ellos mismos sean los gestores de la solución. Se arman consejos barriales, nos proponen un proyecto, y nosotros lo que hacemos es ayudarlos económicamente para que puedan realizar ese proyecto. Tenemos desde proyectos preventivos de lucha contra las drogas, hasta recuperación de espacios públicos, pasando por cartelería para identificación de calles, proyectos de festejos de cumpleaños, en fin, una enorme cantidad de actividades que la gente quiere hacer para su barrio, y nosotros los ayudamos. En el día de hoy, hacemos entrega de 70 subsidios de algunos grupos de capital, también del interior, han venido de Metán, de Joaquín B. González, en fin, hay varios chicos de toda la provincia, así que estamos muy contentos de poder hacer esta entrega. Y nosotros queremos que sean muchos más de los que ya son, y apuntamos a que todos aquellos que tengan algún interés, alguna preocupación, y que tengan ganas de trabajar con nosotros, lo puedan hacer. Es tan sencillo como contactarse con nosotros, con la Secretaría de Participación Ciudadana, los trámites burocráticos son muy sencillos, simplemente es ganas de trabajar, así que los que estén interesados, nos avisan y allá estaremos para trabajar con ellos. En este mismo contexto de los consejos barriales, el año pasado nos dimos cuenta que estaría bueno trabajar con jóvenes, y que había muchos jóvenes que estaban interesados también en participar de este trabajo, entonces hicimos un concurso de proyectos. Los chicos presentaron sus propios proyectos, y 90 grupos de chicos empezaron a trabajar con nosotros y a hacer este mismo trabajo de los consejos barriales. Este año lo vamos a lanzar de nuevo, hay que estar atentos a todos los jóvenes que ya hayan participado, los que quieran seguir participando con nosotros o quieran empezar a hacerlo, vamos a hacer lo mismo, un concurso con algunos premios interesantes, ya lo vamos a publicitar, seguramente en el mes de abril haremos el lanzamiento oficial. Para que se sumen a trabajar con nosotros, hay muchos chicos que necesitan sobre todo eso, una oportunidad de sumarse, de tener un proyecto, de juntarse con otros chicos, de relacionarse entre ellos, y creo que este concurso puede ser una buena oportunidad para eso.